Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alex, bienvenidos a mi canal. Y el día de hoy les traigo otro video de un haul, esta vez del mes de agosto. Y bueno, son bastantes cositas, así que vamos a empezar, no voy a hacer la intro tan larga. Sigo buscando un nombre, por favor, sugiéranme aquí en los comentarios un nombre para esta sección de los hauls. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Y bueno amigos, vamos a comenzar con Dorothy Gaynor, que me invitaron a su lanzamiento de la temporada de otoño-invierno. Y están súper padres, amigos. Hay muchos modelitos. Por ahí en Instagram les estuve haciendo historias. Fui al evento, nos trae una vez a Albertito, súper bonita. Y con esta librita nos dieron un cupón para cambiarlo por un par de zapatos de los que más les gustarán. Y yo los cambié por estas botitas de Pepe Jens, que si se dan cuenta no están acá adentro. Porque las traigo pues, amigos, no me las puedo quitar desde que las cambié. Les voy a enseñar, déjenme un poquito de esto. Mis calcetines tienen taquitos, miren. Bueno, son estas botas. Ahorita les voy a poner como un zoom más cerquita. Son de un súper material, se nota que son de bastante calidad. La verdad me encantaron, habían dos colores. Están estas negras y hay unos cafés. Quiero ir por las cafés, amigos. Porque la verdad es que están súper cool. Y pues nada, no me las he quitado. O sea, me las he puesto para algunos eventos y así. Tengo algunas fotos en Instagram con estas. Siento que van a durar muchísimo. Y bueno, pues muchas gracias a mis amigos de Dorothy Gaynor por seguirme invitando a estos eventos. Bueno, amigos, también esta capa de ozono, esta marca mexicana que es de León Guanajuato. En mi Instagram vieron que me invitaron a un evento que hubo en León, justamente. Estuvo súper padre. Muchas gracias, amigos, de Capa de Ozono. Y ahora fue su evento también de lanzamiento de la temporada de otoño-invierno. Y estuvo muy padre, amigos. Todo el mundo estuvo en esa fiesta. Estuvo súper cool. Y la verdad tienen bastantes modelos, tanto para hombre como para mujer. Así que si pueden, dénse una vuelta, chequenlos. Es una marca mexicana. Así que está súper padre poder apoyar a una marca mexicana. Los materiales, la confección, el diseño y todo está súper padre. Así que dénse una vuelta en las tiendas de capa de ozono. Hay varias por la ciudad. No sé si se pueden pedir en línea, pero si se puede, también aprovechen, amigos. Bueno, me invitaron a su evento y nos dieron esta bolsita. Mira, ¿qué tenía? Esto que no ha abierto. Pues ya saben que lo abro con ustedes. Aunque hay algunas cositas, la verdad que sí ya abrí. Ahora les voy a enseñar qué. Este que es un kit boleador. El estuche es de piel, está bien padre. Voy a abrirlo. Qué bonito, miren. Es así, pero qué padre. O sea, tiene compartimento. Siendo que esto me podría servir después hasta para otras cositas. La verdad es un regalo muy padre. Como que la gente de Dorothy Gaynor y de Capa de Ozono siempre se ponen como las pilas. En el evento de Dorothy Gaynor nos dieron como masaje de reflexología. Esos masajes en los pies. Y pues ahora nos mandan este regalito que es como tiene que ver todo con calzado. Así que muchas gracias. Están esas calcetas también, amigos, que son esas que son tipo invisibles. Venían tres pares, ya agarré uno. La verdad, soy culpable, lo confieso. Pero están muy, muy cool. Es esta marca. Igual son de ellos de Capa de Ozono. Bien cómodas. Están de muy buena calidad. Y pues les digo, apoyando marcas mexicanas. Y por acá está un lustrador de zapatos. Este pues es como el típico lustrador. No lo voy a abrir. Pues nada más ahí dice Capa de Ozono. Y a las mujeres le estaban dando esta. Que es como una bolsita estas de mano. No me acuerdo que tienen un nombre. Si ustedes se lo saben, díganmelo. Porque yo no me lo sé. Pero sé que tienen un nombre. Yo pensaba que eran como clutch. Pero no estoy seguro. Corríjanme, porfa. Es como un tono como moradito, violeta. Está padre. Y se las daban a las mujeres. Pero les dije que me podían regalar una. Porque pues ajá. Le veo potencial a esto. Pues para llevar cositas de viaje. Como para salir así nada más. Esto está padre. Y pues ya me la dieron amigos. Muchas gracias. Y venía otra libretita. Ya tengo como el combo. Tengo de Dorothy. La de Capa de Ozono. Puedo anotar aquí las ideas que tenga para videos. Así que si ustedes quieren sugerirme videos para videos de ese tipo. O está pensando en hacer una serie. Probando mascarillas. Y probando los productos que tengo. Para no nada más hablarles como en general. Sino que hacer un video específico de cada cosa. Así que si quieren sugerirme algo de lo que ya saben que tengo. O que digan. Mira he estado viendo tal cosa. Quiero que la pruebes para ver que tal. Saben que yo soy su conejillo de indias amigos. Así que pues está eso también. Y tenían una dinámica. En la fiesta había una dinámica. De los tragos que ibas pidiendo. Había algunos vasos que estaban marcados con un premio. Y afortunadamente me tocó ganarme uno. Y a la salida me llegaron otro. Entonces tengo que ir a cambiar sus zapatos. Si los cambio antes de subir este video. Les subo a cortar los clips de los zapatos que elegí. Tuvimos suerte. Pues ya muchas gracias. Vamos con lo que sigue. Oigan amigos antes de que se me olvide. Mis amigos de Capa de Sonora y Dorothy Gaynor. Me comentaron que se quería realizar alguna dinámica con mis seguidores. Entonces ustedes tienen que darle muchísimos likes. Tanto a los posts que tengo en Instagram con la marca. Y también aquí a este video. Para que yo le pueda pasar a Mac que le diga. Mira si tienen muchas ganas de que hagamos un giveaway con zapatos. Para regalárselos a ustedes. Y bueno pues obviamente serían los que a ustedes les gusten de ahí de la página. Y bueno pues ya saben. Así que comenten acá abajito y denle like a este video. Y amigos nuevamente caían las garras de Sally Beauty. Y estaba yendo con Gon. Ah no me acuerdo que fuimos a la plaza. Ah fuimos a cambiar su regalo de cumpleaños hacia afuera. Y ahorita les voy a enseñar que compré ahí. Porque lo acompañé pero salí con algo. Y pues dijimos ya está cerquitos ahí. Yuri vamos a ver qué onda. Porque yo vi que tenían un descuento por el mes de cumpleaños. Y dije bueno vamos a aprovechar tu cumpleaños. Para ver si me compro algo yo. Porque pues ajá. Y ya tenía ganas de probar esos papelitos. Que son matificantes. Son como blotting paper. Pero esos vienen impregnados con polvito de arroz. Que esos son translúcidos. Hay como tres tonos. Creo que es translúcido. Un tono medio. Y un tono un poco más profundo. Entonces pues ya están como esos tres tonos. Yo elegí translúcido. Porque siento que no necesito agregar más color al make up. Nada más es como matificar. Vamos a probarlos. Ya tengo probando los que les enseñé de Liverpool en el haul pasado. Que tengo algunas opiniones al respecto. Ya les estaré comentando como más adelante. Cuando termine de probar como los tres. Cuáles fueron los que más me gustaron. Y bueno. Esos ya los había visto muy recomendados por Letty de My Crazy Makeup. Y pues vamos a ver que tal funcionan. Estos costaban casi 100 pesos. Ya con el descuento pues del 20% pues aprovechamos. Pero solo aplicaba cuando comprabas 200 pesos. Así que dije bueno voy a completar. Y ya le tenía ganas también a esta. Que es esta cosita. Que aparte de que soy fan de las latas. Si ustedes me conocen sabrán que es así. Es esta esponjita que es como para cuando estás haciendo maquillaje. Y quieres cambiar de un color a otro con las brochas. Sin tener que lavarlas. Y pues no he tenido tantas brochas ¿verdad? Como que limpias un poco el color aquí en seco. Y ya puedes ocuparla enseguida. Y ya esas esponjitas luego se quitan y se lavan. Y pues la verdad que me gustó. Porque había visto una en Sephora. Que pensé yo que era una lata cuando lo fui a ver. Era como de cartón. Este cartón medio duro. Pero me gustan más las latas. Entonces este ya le estaré diciendo que tal funciona. Ya en algún videíto más adelante. Y no se completaba la compra de los 200 pesos amigos. Así que me dijeron ¿no quieres llevarte una mascarilla? Y dije ah pues sí. Me dijeron ¿de qué quieres? Y ya elegí esta que es de colágeno. Pero me dijeron que eran dos por uno. Entonces dos de estas me costaron 19 pesos. Ya la estaré poniendo a prueba también en esta serie de mascarillas que les digo que quiero hacer. Es moradita amigos. Esto fue una sorpresa para mí. Pero qué padre. Porque pues me gusta mucho este color. Amigos y vamos a pasar con Sephora. Estas son dos visitas a la tienda que hice. Esta fue primero. Porque hubo un evento que se llamaba Movimiento Sephora MX. Había como algunas activaciones de marcas. Y te hacían como el skin care. El maquillaje. Algo del cabello. Y también te probaban fragancias. Estuvo la verdad interesante. Probé algunas cosas que le tenía ganas. Pero que no había tenido chance de probar. Ya les estaré diciendo si me compré o no las cosas. Y bueno ya estando por ahí. Aproveché para cambiar mi tarjeta de Beauty Club. La gris que te dan cuando te das de alta. Para la nueva. La que es como el siguiente nivel. La VIP. Que es Very Important Beauty. O algo así. Ya sabía que me tocaba cambiarla. Entonces pues fui a la tienda. Para cambiar la tarjetita. Y pues te dan que su tarjeta de gift card. Con descuento en línea. Que es el 10%. Y un servicio de maquillaje. O cuidar el cuidado de la piel. También para ahí. Para canjearlo en Sephora. No sabía realmente que tenía el kit de bienvenida. Cuando subías este nivel. Pero pues ya. Les paso el dato. Y miren aquí están como los gafetitos que te daban. Como que tú pasabas por los lugares. Y te iba enseñando a las marcas. Por las que hacías como el test. Porque fue para las marcas. Estaba Urban Decay. Fenty Beauty. Dior. Y de Skincare estaba Origins. Estil Outer. Fresh. Y bueno había otras marcas ahí. Eran bastantitas. Y creo que va a seguir estando. Todavía hay otro evento de estos. En octubre. Así que estén pendientes. Yo igual me voy a querer dar una vuelta para allá. Pues también para aprovechar. Porque cuando hacías todo el recorrido. Te daban regalitos. Que tengo por acá. Tú me los vas a enseñar lo que compré. Ya estando por ahí. Le tenía muchísimas ganas. A un polvito de Clinique. Que vi que probó Nena. Beauty by Nena. Que lo pusieron como a prueba de fuego. También lo puso a prueba de fuego Letty me parece. Que es este de Clinique. Que es matificante. Viene así. Viene con su espejito. Y con su esponja. Pues ahorita no tengo brillo. Pero la verdad es que funciona muy bien. En cuanto vi a Beauty by Nena probarlo. Porque ella es de piel muy grasa. Dije esto tiene que ser mío. Porque si en ella que es de piel muy grasa. Funcionó porque en verdad. Como que al instante que lo tocó. Eso parece que recién se acababa de aplicar todo. Entonces ya. Le tenía muchas ganas. Es el StateMate Universal Blotting Powder. Es completamente translúcido. Así que no va a agregar color. Simplemente nos va a quitar los brillitos. Y los va a mantener un poquito más de tiempo. Así. Igual hay que hacer una rastaña más completa. Como para de verdad poner la prueba. Y ver que tal funciona. Cuanto tiempo aguantas. Si son 3, 4 horas. Cuanto tiempo es lo que te va a matificar. Y aparte siento que como tiene espejos. Acuerda que estaba buscando lo que tuviera espejo. Es un espejo la verdad muy amplio. Y no está tan estorboso. Siendo que si podría ser algo que podría llevar. En la bolsita como esta. Que me dieron los amigos escapados o no. Aparte amo los empaques de Clinique. Ya se había comentado. Que amo los empaques de Clinique. Y bueno. Ahí pedí una muestra. De la mascarilla de Origins. La que es de miel y carbón. Que ya la había probado. Pero dije bueno. Mira que estamos ahí. Y como te dan muestritas. Y bueno. Pues denme otra muestrita de estas. Para seguirla probando. Esta también la puedo incluir. Si quieren. En estas reseñas de mascarilla. Si quiero hacer. Que ya la probé. Spoiler. Es buenísima. Y ahora si vienen los regalos. Fue conmigo gone. Y como que terminabas todo este circuito. De hacer esto. Y girabas una ruleta. Y cuando girabas la ruleta. Te ganabas cositas ¿no? Nosotros nos ganamos. A mi me dieron estos. Que es un llavero. De beso. Que te hice atrás de fuera. Y me dieron dos primers de Too Faced. Que es del Hanorex. Es a base de coco. Y probióticos. Y bueno. El chiste es que es libre de siliconas. Pero te afina los poros. Y bueno. Yo se lo he visto mucho a Letty. De My Crazy Makeup. Y dije bueno. Nunca lo he probado. Nunca he tenido nada de Too Faced. Así que está bien padre. Me dieron dos muestras de lujo. Y este se lo estaba enseñando. Porque este se lo dieron a Gone. Pero pues es como labial. No lo iba a ocupar. Y me dijo. Toma. Te lo regalo. Entonces ya me lo regaló. Junto con otro llaberito. Que le dieron a él. Entonces ya tengo dos. Y a mi por la compra. Del de Clinique. Me dieron estos dos de Caudalie. Que es una marca. Que ya le traigo muchísimas ganas de probar. El vino Pure. Que este suena como tipo. Hidratante matificante. Que ya había probado alguna vez. Que fui a la tienda de Caudalie. Que está ahí en Antara. Este me hizo muy buena. Un serum perfeccionador. Es como para la textura. Y pues ya tengo otro serum que probar. Igual tienen otro. Que es como en un frasquito con un gotero. Que también quiero comprarme. Pero pues ya poco a poquito amigos. Tampoco tanto. De por sí. Ahorita van a ver todo lo que compré. Y es hidratante de Clinique. Que es el Dramatically Different. Que es este que es contra contaminación. Y hidrata súper bien. Tiene textura de agua. Se absorbe súper rápido. Me gusta mucho. Yo lo tengo en los Clinique ID. Que lo pueden ver en mi video de maquillaje. Tengo casi todos. Aunque ya tengo más minis a la colección. Y esta es de la visita que hice con Gon. Para recoger su regalo de cumpleaños de Sephora. Le tenía ganas a este The Origins. Que es un tratamiento anti-blemish. Es para los granitos. Que lo seca súper rápido. Lo fuimos a probar una vez a la tienda. Y se siente potente amigos. Como que arde bastante la verdad. Y por lo mismo sentí que sí estaba actuando. Como que sí estaba secando. Y al otro día. La verdad es que se notaba diferencia. Este es una cosita súper chiquita. Súper súper chiquita. O sea vean el tamaño de mi reloj. Y ya es todo. O sea entonces pues hay que usarse con cautela. Con precaución. Es muy puntual. O sea no es como para ponértelo como mascarilla. ¿Verdad? Porque si no te va a resecar toda la piel del rostro. Igual lo podemos poner a prueba. En un videíto. Pedí también de Sephora en línea. Esto ya se les dice algún spoiler en Instagram. Así que no me siguen en mi Instagram. Pues vayan a seguirme. Porque ahí les doy como adelantitos de estos videos. Y me encanta que Sephora siempre te recibe así en sus cajitas. Ya le tenía muchísimas ganas. Ustedes saben que soy fanático de los Scrovers. Yo quería pasar a un siguiente nivel. Se los dije en esto ya es en Instagram. Y bueno. Me pedí un pequeño tapechito. Que es el Foro Luna Go. Que lo tengo por acá en su bolsita. Porque ya lo abrí amigos. No me podía esperar a usarlo. Es la cosa más mini de la vida. O sea. Les voy a poner otra vez de ejemplo el reloj. O sea el reloj. Este es el chiquito. Es el de 40 milímetros. Vean. O sea es casi del mismo tamaño. O sea está súper chiquito. Ya lo probé. Sentí que sí hubo una diferencia amigos. Van a decir que a lo mejor esté sugestionado. No sé. Yo creo que sí es como darle un nivel extra. A la rutina de skin care. Justamente elegí esta. Que es la versión como Go. Que es de viaje. En este color que es el. Que se supone que es para hombre. Pero yo lo elegí una vez. Porque ya saben que me gustan las cosas negras. Y pues ya tiene la lucita acá. Sí se siente diferencia al limpiar la piel. Yo que ya llevo bastantes años usando los Scrovers. Que los sigo recomendando bastante. Porque este fíjense que me gustó. Pero no estoy seguro. Si es tan como recomendado usarlo en el área de los ojos. Entonces no me lo estoy pasando tanto por ahí. Los llevo como si estuviera aplicando una crema. Entonces lo dejo como por acá. Y en el área de los ojos. Si me paso el Scrover normal. El suavecito. Con la presión que yo considero. Que es la adecuada para esta área. Entonces no voy a dejar de usar los Scrovers. Pero este sí es un plus. Sobre todo porque sí sientes una limpieza un poquito más profunda. Y la piel se siente súper lisita. Esto no me lo están pagando. Esto me lo compré yo con mi dinero. Ya quisiera yo que mi foro me mandara algo. Pero no. Esto me lo compré yo con mi dinero. Fue un caprichito que me quería dar. No sabía que venía en esta bolsita. Está muy bonita. Y pues ya lo tengo. Aquí lo tengo para usar todas las mañanas y todas las noches. Para hacer la limpieza facial un poquito más profunda. Y se supone que eso te ayuda también a que el serum, las cremas y todo. Penetren de mejor manera. Porque obviamente la piel está más limpia. Y pues ya les seguiré contando mi experiencia después de algún tiempo de uso. Acompleté ese pedido con un par de mascarillas. Que es esta de vino. Que es esta que era para los poros. Qué bonito que todo lo que es moladito sea para los poros. Y esta que es una desintoxicante que es de carbón. Las pedí porque tenía que alcanzar cierta suma para que te mandaran un regalito. Amigos ya saben cómo soy. De consumista. Y me mandaron primero esta bolsita. Que es como de tela, como para hacer las compras. Somos parte de algo hermoso. Todos somos parte de algo hermoso amigos. Además de eso, venía un es de ser de viaje. Que me encantó. O sea igual dice Sephora. Dice Sephora en los cierres. Tiene su red acá. Tiene varios compartimentos arriba. Y me gusta pedirlo en línea. Porque te mandan muestras de lujo. En esta ocasión me mandaron estas mascarillas que son de Sephora. Que son las de arcilla. Me mandaron la que es de arcilla gris. Arcilla rosa y arcilla verde. La verde es purificante y para perfeccionar poros. La rosita es unificante. Como que unifica el tono y da brillo a la piel. Y la gris es para balancear el pH de la piel. Y para matificar. Entonces pues ya las iré probando. Se supone que aquí te dicen como una idea de como hacer un multi masking. Vienen como esos sobrecitos curiosos. Siento que son como si fueran dulces amigos. Pero son mascarillas. No me las voy a comer. Y venía esta fragancia. Siento que se aplastó muchísimo. Porque venía como a presión todo esto. No sé como lo voy a aprender ahorita. No me acuerdo como lo metí ahora que lo estoy en Instagram. Y pues esta es Atelier Colón. Que es la mansión del perfume. Pues viene así un perfumito de viaje. Me gustan a mi los aromas como dulces. Algunos con tonos cítricos. De preferencia sea limón. Y este creo que es de mandarina. Huele rico. Lo tendré para algún viaje o algo así. Y amigos cumplí un gran capricho. Porque nunca había pedido nada de Urban Decay. Y en esta ocasión pues dije. Miren quería comprarme una paleta para hacer contour. Saben que en el video de maquillaje uso este. Que es de Bisú. Que viene como en formato de bala. De lipstick. Y pues es cremoso. Me ha gustado mucho. La verdad lo sigo recomendando. Pero yo quería darle un plus. Y hacer un contorno un poquito más. Tirándole a frío. En lugar de tan cálido. Porque el de Bisú no tiene como esos tonos grisáceos. Que son los que dan mejor contorneado al rostro. Porque las sombras en el rostro. Suelen ser más tirándole al gris. Que al cálido. Porque pues obviamente una sombra. Se crea pues por el volumen. De las facciones del rostro. Y pues lo otro yo lo llamaría más un bronceado. Cuando es un poco más cálido. Ya para no ser ese cuento largo. Me pedí esta paletita. Y aproveché pues ya que estábamos ¿verdad? A partir de 1100. Tenía una promoción. De que te mandaban unos minis. Los minis saben que soy fanático. Y siempre vienen bien para cualquier ocasión. Entonces ya quería probar también este. Miren. Pedí el spray fijador. De Urban Decay. Que ya. Bueno este ya es un. Más del maquillaje. Como saben yo. Estaba utilizando. El de Kiehl's. Y el de The Body Shop. Y pues este incluía. Un bundle. Que costaba prácticamente lo mismo. Solito. El spray. Que con la esponjita. Pues compré este dúo. En alguna ocasión. Para algún evento. También alguien me prestó. Y la verdad es que dura muchísimo. Entonces ya quiero utilizarlo. Para que el maquillaje pues dure un poquito más. Pues ven esta esponjita. Que ya saben que soy fanático del morado. Se me hizo curiosa. Nunca tiene una esponja de maquillaje. De esas que crecen. Y pues aquí viene. La masterpiece. Estoy bien emocionado. Porque miren. Aparte el empaque lo mandan bien bonito. Trae como su papelito de colores. Su papelito moradito. Que viene con glitter. Papelitos así. Los mandan este confeti así moradito. Y bueno. Pues ya venía. Light Naked Skin. Que esta salió hace como dos años. O tres años. No me acuerdo. Yo la vi en muchísimos canales de Beauty. Y dije. Ay como que está padre. Pero pues nunca. Había tenido como el presupuesto. ¿Verdad? Ni la dedicación. Para comprarla. Y pues ahora sí. Me dieron ganas. Siento que le voy a sacar provecho. Porque encontré un video. De una chava. Que te enseñaba a usarlo. Como para muchísimas cosas. Y dije. Bueno. Va a ser esta la oportunidad. Que tenga para probarla. Fui a un Liverpool. Y en Liverpool. Tenían un Urban Decay. Y pues vi los tonos que había. Que esa es la Light Medium. Y también está la Medium Dark. Que creo que hay una misma diferencia. Creo que debieron de haber tenido. Como un punto medio. Como que siento que hay mucha división. De un lado y del otro. Por eso no me la compraba también. Ya vi la de esta chava. Y dije. Como que sí puedes ocuparla. Enseñó más o menos. Como trabajarla. Entonces vienen estos productos en polvo. Un color para hacer bronceado. Que es este más cálido. Un contorno más frío. Un color para iluminar. Y un iluminador. Entonces ahorita estarán viendo los swatches. En pantalla. Y lo padre de esta es que tiene dos lados. Como que ya abrieron que este es el lado de polvo. Y tiene un espejo completo. Que eso me gusta bastante. Es un espejo bastante amplio. Que tiene muy buena calidad. Y le das la vueltecita a esto. Y están los productos en crema. Viene un contorno. Con un subtono más grisáceo. Un corrector. Más bellecito. Un corrector color salmón. Que ese se ocupa regularmente. Para cubrir como zonas más oscuras. Y además seas amanchitas. A lo mejor si tienes la ojera como muy oscura. Ese es el tono ideal. Y un rosita. Como más tirándole a durazno. Que también es para que si tienes la ojera un poquito verdecita. No tan oscura. Este te podría cancelar el color. Ya sobres a aplicar el corrector. Y un iluminador también en crema. Ahorita estarán viendo los swatches en pantalla. Y pues está bien bonita amigos. Me gustó que se siente de buena calidad. Como que se siente firme. No sé qué tan buena sea para ir de viaje. Pero por lo menos para tenerla en casa. Está súper bien. Ojalá tuvieran como una chiquita. Para llevártela de viaje. También dependiendo del tamaño que tú necesitas ser. Podría o no caberte para llevártela de viaje. Y pues ya. Está esta paleta. Y pues venían de regalo estos minis. Que este es el primer para sombras. Que es el Eyeshadow Priming Potion. Que está muy bonito. Este se lo he visto usar a Lady también. Yo lo voy a tener ahí guardado. Para cuando me atreva a usar ya algo en los ojos. Para hacer reseñas o cosas así. Y venía este que es el que más me convenció. Que es la versión muy de viaje. Una versión deluxe. De el All Nighter. Del spray fijador. En esta versión como para llevar contigo. Que se puede rellenar. Está súper bien. Y pues ya. Ya tengo como que al papá y al hijo. Ahí está. Pues este es para tenerlo ahí como en casa. Y eso es ya para. De repente si tengo que viajar. Si me tengo que quedar como en otro lado. Pues ya. No tengo que viajar con todo esto. Sino que ya me puedo llevar la chiquita. Y venía este labial que son los nuevos VICE. Me lo mandaron en el color Manic. O sea debe ser como una versión igual de viaje. Sí es súper de viaje. Vean qué bonito se ve. Está súper chiquito. Pues es un color rojo con un subtono naranja. Como más tirándole al ladrillo. Me gustó mucho el empaque. Amigos también. Me mandaron mis amigos de Clinique. Un paquetito por un concurso que gané de maquillaje. Que te mandaron maquillaje como para todo un año. Esto ya se los abrí en Instagram. Por eso ya viene como ya sé que viene adentro. Me mandaron esta taquetita. Que decía Giovanni. Porque mi primer nombre es Giovanni. Gracias por ser parte de Clinique. Nos encantó tu contenido. Te mandamos con mucho cariño. Tu dotación. No te olvides detallarnos. Y seguir compartiendo. Un abrazo. Clinique México. Muchas gracias amigos de Clinique. Me mandaron varias cositas. Entre estas cositas. Son estas bases. Son las Even Better. Que estas ya las he usado. Muy buena base. Yo soy de tono vainilla. Porque alguien quiere saber. Son 30 mililitros. Como casi todas las bases. Esta tiene factor de protección solar. Del 15. Que nunca viene mal. No tiene flashback. Eso quiere decir que cuando te toman fotos no refleja. Y no se ve blanco. Me mandaron cuatro de esas. Me mandaron un dúo de sombras. En mi color favorito. Yo creo que hicieron bien su tarea. Y me mandaron esto. Les digo que amo los empaques de Clinique. Es el Blackberry Frost. El dúo número 19. Y me mandaron como un tonito más. Como moradito. Con uno. Como un violeta. Un poquito más clarito. Ya estaremos viendo que tal sale. También este. Que es el Clinique Pot Liquid Mate. Me mandaron dos de estos. Si no me equivoco. Que es este labial líquido. Que seca en mate. Que es de esta forma. Es un color como bugambilia. La verdad. Está muy bonito. Un delineador. Que es en este formato. Como de plumoncito. Pinta bien. Ahorita les voy a hacer un swatch. De esos venían dos. Y la máscara de pestañas. Es la High Impact Mascara. Esta es muy buena. Esta yo la tengo muchas veces. En formato mini. Por todos los pedidos que he hecho a Clinique. Siempre te mandan como esa. En miniatura. Entonces tengo muchos minis. Entonces estas en formato grande. Igual se las voy a regalar a mi mamá. A mi hermana. O algo así. Porque tengo muchas. Sale muy buena. De hecho. Yo tengo unas que me han durado muchísimo tiempo. No se secan tan rápido. La verdad es que. Muy buen producto. Y por último. Este. Que es otro labial. Este es en este formato. De balita. Y es un rojo. Muy quemado. Casi tirándolo a chocolate. Se ve bien padre. Y pues. Aquí tenemos un producto más. Que la verdad es que me encantó. Y pues ahí quedó amigos. Luego amigos. Estaba en el evento de Sephora. Que fue Noasis Coyoacán. Yo me acordaba que había visto un espejo. Que me gustó mucho. Desde el mes pasado. Pero no me acordaba que tienda. Yagon me hizo favor de recordarme. Que lo había visto en Sarah Home. Y fuimos para ver si todavía tenía. Y. Lo encontré. Un espejo de tocador. Muy bonito. La base. Es como si fuera tipo mármol. Gira completamente. Esto. Y se puede hacer así. O sea la verdad es que. Se me hizo muy 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 bonito. Yo me veo en el espejo. Y. Como que le abarca todo el rostro. Esto se me hace muy padre. Obviamente esto no pesa tanto. Como si fuera de mármol. Porque no es mármol. Pero da muy bien el gatazo. Me costó 599. Estoy muy contento con esta compra. Amigos. También me invitaron al lanzamiento. De la nueva. Fragancia. Nuevo perfume. De Lancome. Que es este que se llama Idole. Huele súper rico amigos. Súper rico. De verdad. No voy a ponerles más. Esto me encantó. Se supone que es para mujer. Pero miren. Yo estoy de la idea de las cosas no tienen género. Que todo está hecho. Para que lo uses si te gusta. Si no te gusta. Pues no lo usas. Y yo siempre he sido de esa idea. La botella se me hizo muy bonita. Dice por acá. Lancome. Está súper delgadita. No sé cuántos mililitros viene. Pero ya está a la venta. Creo que está a la venta en Sephora. Y pues venía con esta bolsita. Irlicente. Muy bonita. Justo la pre-venta. Aquí dice. Fue el 22 de agosto. Y va a estar disponible en tiendas. El 1 de septiembre. Me encantó ir a este evento. La botella me encantó. Lo voy a usar muchísimo. Y miren. Aquí me eché también una cosita. Que es de Ole Cosmética. Cuando me fui a hacer las pestañas. Que me hice el lifting. Si están en Cuernavaca. O cerca de Cuernavaca. Pueden ir a Ole Cosmética. Ahí los va a tener mi hermana. Que es la que hace todas estas cosas. Le regalé este jaboncito. Que es como artesanal. Que es de café. Y verbena. Ya he probado estos jabones. Son muy buenos. Es una marca obviamente mexicana. Tienen más productos de cosmética. Del cuidado de la piel y todo eso. Y pues se pueden hacer. Esto es especial. Obviamente el diseño de cejas. Lo del lifting de pestañas. También te ponen las pestañas estas. Que son como una por una. O no sé cómo es. Pero bueno. Algo así. Si quieren ver como el proceso de mis pestañas. Está en unisodio destacada. Ahí en Instagram. Que es arroba pelatroni. Y tengo esta bolsita. Esta cosmiquiquera. Que es una colorera realmente. De sirena. Que amé con toda el alma por el color. Se ve bien padre. Esta me la regaló gong. Ven como estoy acá en el departamento. Fuimos al gran departamento. Y enfrente había como un office. Y pues pasamos a chachara. Chacharear. Chacharear. Creo que se dice. O así le dice mi mamá. Y estaba esta. Había mochilas de este material. Otras cositas de esto. Había como estuches. Se me hizo que está muy amplia. Como que si caben cositas. Y pues ya sé que voy a meter aquí. Como es de color morado. Voy a meter todo lo de Urban Decay. Amigos vamos a seguir con el skin care. Yo sigo en Instagram. A L'Occitán. Y vi que tenía como un día de. Que te podías hacer un facial. Lo agentabas y ya te hacías facial. Entonces dijimos. Hay que ir. Está padre. Pues es un buen plan. De sábado por la tarde. Entonces pues fuimos a hacernos un facial. Y pues uno salió con cositas ¿verdad? Porque no se puede aguantar. Ya he probado cositas. Sobre todo las cremas de mano. Saben que son buenísimas. Pero en la limpieza. Para poder comenzarme a hacer. Me desmaquillaron con un aceitito. Y ya les había enseñado yo. Creo que en Instagram. Que me desmaquillan dos pasos. Con un aceitito. De Kiehl's. Es una marca que también quiero mucho. Y pues deshace como toda la primera capa del maquillaje. Y ya nada más eso te enjuaga. El aceite hace emulsión con el agua. Y pues se retira. Entonces me dijeron. En L'Occitán. Que tenían una versión de ese tipo de aceite. Porque quiero probar más cositas. Y no claustrarme en una sola marca. Y poder así recomendarles un poquito más cosas. Entonces me dijeron que tenían este. Que es el Leite en Oile. Hay amigos. No sé hablar francés. Perdónenme. Pero es un aceite. Aceite a leche dice aquí. Oil to milk. Que es un removerador de maquillaje facial. Y un fusionado con inmortal y caléndula. Por eso me gustó amigos. Porque tiene caléndula. Y el inmortal. Me comentaron que es una planta que nunca muere. Entonces está súper padre. Es para todo tipo de piel. Inclusive en piel sensible. Se puede ocupar en cara, ojos y labios. Y también remueve el maquillaje que es waterproof. Que es a prueba de agua. El aroma de esta cosa es muy rico. Tiene un aroma sutil. O sea no es como invasivo. Pero es muy rico. Característico de L'Occitán. Y ven que les digo que quería probar serums. Ya estoy probando el de Peter Thomas Roth. Del haul pasado. Dije ya que estamos ahí. Como había un paquetito en promoción. Pues dije vengase para acá. Este serum. Que es el Immortal. El Reset. Que es este. Tiene como unas esferitas. Que se presionan y se deshacen en la piel. La verdad es que está súper padre. Tienen muchísimos beneficios. Es para mejorar la textura de la piel. Darle un boost de frescura. Y volverlo un poquito más radiante y joven. La textura en la piel se siente bien padre. Aparte el frasco está bien bonito. Tiene un aroma muy muy rico. Tiene pan. Entonces está muy práctico de utilizar. Este solamente se ocupa de noche. Según tengo entendido. Entonces pues este lo voy a aplicar en mi rutina de noche. Que ese video seguramente lo van a ver después de este o antes de este. No estoy seguro. Pero ahí seguramente ya estaré utilizando este. Porque lo voy a grabar ahorita. Entonces no sé cuál se va a subir primero. Pero vemos amigos. Vemos. Y venían de regalo estas dos cositas. Que es una espuma limpiadora. Que se puede ocupar también con el forio. Igual huele muy rico. Este es igual de inmortel. Son 50 mililitros. Este venía de regalo. Y venía de regalo también este. Que es un agua esencial. Es como un tipo tónico. Es una loción. Huele igual muy rico. Estos aromas de los chitán son muy sutiles. Son muy ricos. Como frescos. Que son como mucho de fusiones de hierbas y cosas así. Muy botánico diría yo. Esta loción es de 50 mililitros. Y pues ya venía de regalo. Y nos dieron este regalito. Tiene. Estas son de viaje. Las amo. Son los paquets de. Esta es la crema de manos. Que esta es muy buena. Esta es la de karité. Que es como la más tradicional. Venía también este. Que es una leche concentrada de almendra. Hidratante. Viene este shampoo micelar. Viene shampoo y acondicionador. Esta línea que es de 5 aceites esenciales. Y este shampoo reparador. Y este acondicionador reparador. Estos ya los he probado. Estos son muy buenos. Así que ya tengo otros. Nunca se dan de más amigos. Les digo que para los viajes. Uno se saca estas cositas. Los mete en un estuche. En ese hacer. Y ya tenemos para sobrevivir a un viaje. Medio largo. Muy amablemente. Las señoritas que se nos ofendieron. No se llenaron de muestritas. ¿Verdad? Me dieron muestras del serum. Que igual para viajes. Obviamente no me gustaría llevarme esto. Aparte está súper bonito. Y pues ya les estaré dando reseña de los cintitos. Y todo esto. Aparte nos dieron esta cajita bien bonita. Que yo. Esas cositas las ocupo para guardar más cosas. Ah bueno. Y también este pasecito. Que era para un facial. Así que si quieren contactarlos. Pues miren. Ahí les dejo el número. Es ahí en la Roma. En Ciudad de México. Y también me fui a una expo de cocina. Donde estuve dando una clase demo. Y estando por ahí. Vi a mi amigo Hugo Fernández. Que para quienes me siguen. Del canal de Pepe y Teo. Es quien nos ayudó. Con las cajitas de jengibre. Y que en un video. De Pepe y Teo Pinan. También nos dio. Galletitas LGBT. Por el mes del Pride. Me regaló esta bolsita. Con sus cortadores nuevos. Con stencil. Así que si a ustedes les gusta la repostería. Y quieren hacer galletitas. O así decoradas. Estas son como de día de muertos. Me dio como tres modelos. Pero tiene más modelos. Todos son como de calaverita. De Catherine. De esos tipos. Pues muy de día de muertos les digo. Y pues ahí vienen los diseños. Viene su cortador. Y para hacer el stencil. Y aparte. Él tiene muchos tutoriales. En YouTube. O en Facebook. Para que les explique cómo usarlos. Es muy sencillo. Pues ya. Esto es una cosa random. Pero muy cool. No podía faltar Miniso. ¿Verdad? Fíjense que Miniso trajo una colección. De Marvel. Entonces dije. No puedo dejarla pasar. Tengo que tener cositas de Marvel. Porque ya saben que me gusta mucho todo lo de superhéroes. Y en particular. De Spider-Man. Miren qué bonito está esto. Está súper bonito. Tiene su antifaz. Para dormir. A veces es que te pones así. Y pues ya. Está súper cómodo a mí. Listo. Ya estoy. Ya estoy. Ya estoy. Está muy bonito. Me encantó el diseño de Spider-Man aquí. Y en el antifaz también. Que es como que la parte de atrás. El color también me gustó muchísimo. La calidad se me hizo muy buena. No se me hizo tan caro. Pues obviamente se me hizo. No está tan caro. Aunque sí un poquito más caro que las cosas que venden ahí normalmente. ¿Verdad? Porque pues ya saben que los que somos fans de Marvel. Vamos a ir a gastar nuestro dinero ahí. ¿Verdad? Bien que nos conocen. Y también tenía. Ya que comprar este. Hisopos. Estos cotonetes. Es igual de Spider-Man. Me gusta. Dicen como Marvel. Por todo el cotonete. Ahorita van a ver el zoom. Y también. Tienen cositas de skin care. Porque digan. Ay no. Nada más es de esto. No. No. Venían también. Cositas de skin care. Estos. Que son mascarillas para la nariz. Que son ocho piezas. De telaraña. Una mascarilla de Spider-Man. Que es hidratante. Quiero creer. Ya les estaré contando también. Y una del Capitán América. Porque me gustaron los diseños de estas dos. Entonces igual voy a usar la mascarilla. Pero voy a conservar la bolsita. Porque pues de colección. ¿Verdad? Y. Pues ya que estamos por ahí. Unos imanes. Para el refri. ¿Verdad? De Spider-Man también. Y por último. Pero no menos importante. Esta cosita. Es un estuche. Que es como de lata. Les digo que me gustan mucho las latas. Que traía. Que su tenedor. Y su cuchara. Que nunca viene mal. Yo lo compré más por la latita. Pero. Pues mira. Unos cubiertos. Nunca vienen mal. Nunca sobran. ¿Verdad? Y en una segunda ocasión. Que fuimos. Porque ahí fuimos al día del estreno. Fuimos como a las dos de la mañana. Y. Pues ya no había muchas cosas. Pero. También vimos que no tenían todo. En esa tienda a la que fuimos. Que fue una venta nocturna especial. Otro día en Parque Delta. Pues dijimos. Ay. Pues vamos a pasar nada más a ver que hay. Como queda enfrente de Sephora. Pues miren. Es la perdición. Por eso. Tengo mis hijos de Sephora y de Miniso. Porque. Cada que voy a Parque Delta. Está Sephora. Y pues uno pasa. Pues a ver que hay de nuevo. Que promoción hay. Así. Pasas. Y de repente sales. Y que te topas a Miniso. Y te pasas para allá. Bueno amigos. Esto me va a llevar a la ruina. Pero. Aquí sí encontré esta. Esta que es como una cosmetiquera de Spiderman. Dije. Que bonita. Que bonita está. Este material. Que se siente resistente. El diseño está muy bonito. Está muy padre. Y pues también estaba esta amigos. Que es como la negrita. Que hubieron en el juego pasado. Menos firme. Porque la otra está como durita. Esta es más flexible. Igual para meter cositas. De repente. Y ya tener. Con tantos Minis. De repente tener ahí como armados. Tus kits de viaje. Así como dices. Ay ahora que puedo este. Ahora que puedo este. Pues bueno. Ya tengo el joyito de estas dos cositas. La verdad es que me gusta mucho Spiderman. Me gustaron los diseños. Y pues ya amigos. Este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les interesa esto de hacer la sección de mascarillas. Todo esto. Por favor. Comentenme aquí abajito. En los comentarios. Manda un mensajito por Instagram. O un comentario en las fotos de ahí. Ya saben que yo todo lo leo. Y bueno. No se olviden de seguirme en redes sociales. Porque por ahí ando también. Subiendo contenido de todo tipo. Haciendo algunas reseñas también. Me pueden ver por allá. Sobre todo en Instagram. Que estoy como Bellatronic. También estoy en Twitter. Igual como Bellatronic. En Facebook. Estoy igual como Bellatronic. Y bueno. Pues este fue otro video de Hot. Este fue un poquito largo. Pero. Pues ya saben que nos gusta comprar cosas amigos. Y bueno. Recuerden que mi nombre es Alex Vela. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye. Bye bye.